El chucutero es el chucutero. Conocíos cuba. Morisco, todos los peinos, la casa de chucutero. Conocíos cuba. Este chucutero es el estilo morisco, y está en la ciudad de México. Conocíos cuba, americano, y esposo se lo también en la ciudad. Se encapié a chucutero, y en el mundo, se convierte en el mundo, hoy va siempre supo de su pute es hecho de hierro y fue construido en 1884 por el señor Ibarrola Ibarrola salud para el señor y ahora estoy bien supo de su pute todo es hecho de hierro fue hecho para una exposición en Estados Unidos en 1884 Imagua, Santa María La Ribera, Noto Poromi Arimaz Si voy a querer eso está muy hermoso ¿Cuántas si no video? Follow me, sígueme en mi canal